Mis queridos amigos de Have a Night's Day, me he dado cuenta de que he hecho un gigantesco falta de servicio a la comunidad porque no he puesto suficientes videos de DIY y manualidades en este canal, así que eso va a cambiar ahora mismo. Hola mis amigos de Have a Night's Day, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español para los que son nuevos, sean bienvenidos, yo soy Annie Díaz y el día de hoy vamos a hacer una gran manualidad que les va a gustar mucho para sus patines. Antes de continuar me gustaría decirles que si les gustan las cosas del patinaje o les dan curiosidad y no importa si es patinaje sobre ruedas o patinaje sobre hielo, tenemos un poco de los dos le den click al botoncito de suscribirse y a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya lo hicieron? Entonces vamos a continuar con el video. El día de hoy les voy a enseñar cómo ponerle cristales a sus agujetas. Como pueden ver se ven muy bonitos, se ven monos y se pueden ver brillar a la distancia. Y bueno, la verdad es que esto no tiene mucha ciencia, pero si ustedes tratan de comprar estas agujetas en una tienda encontrarán que pues están un poquito caras y les pueden salir muy baratas si las compran a ustedes y además todos estos materiales ya los venden 100% en México. Entonces si ustedes quieren aprender a ponerles cristales a sus agujetas, quédense en este video. Vamos a comenzar con los materiales. Vamos a necesitar unas agujetas nuevas para patines, un palito o un lápiz que ya no vayas a usar, pegamento especial para cristales y unos cristales planos de atrás que puedes conseguir en Fantasías Miguel de preferencia del mismo ancho de las agujetas. Cuida bien que sean cristales, cristales y no plástico porque estos brillan más. Vamos a agarrar nuestra agujeta y la vamos a marcar justo a la mitad. O sea, vas a tomar los extremos y vas a llegar a la mitad y la marcas bien. Puedes ayudarte de una pinzita para que te marque justo donde va la mitad. Vamos a sacar algunos cristales del paquetito, no importa que queden desordenados por ahora. Y con nuestro lápizito vamos a sacar un poquito de pegamento. Yo hago esto porque este pegamento ya no es tan nuevo, pero si es nuevo a lo mejor puedes sacarlo de la misma boquilla. Y ponemos un puntito sobre la agujeta, no sobre la gema y te voy a decir por qué. Porque luego es un relajo si se te voltean, se embarra toda y ya no brilla. Entonces así tienes más control, la tomas con tu manita. A mí que me sudan las manos es fácil agarrarlas, pero puedes como que mojar un poco tu dedito. Y ya con eso la pones en el mero centro. Después de esto vamos a hacer lo mismo con dos de cada lado para que queden en total cinco. Entonces desdoblamos, centramos bien la gema. Hay que aplastarla un poquito para que quede bien fijado el pegamento y no se vaya a despegar tan fácil. Y repetimos la operación con dos gemas de cada lado. Aquí ponemos una y aplastamos, luego ponemos la siguiente. Ahí las vas acomodando para que queden bien centraditas y bien alineadas. Y ponemos las últimas dos. De nuevo aplicamos el pegamento directo en la agujeta. Y ponemos las últimas gemas. Esto lo puedes aplicar para si quieres ponerle más cristales a tus vestidos. Te puede servir mucho. Y como ven ya quedaron alineadas, vamos a dejarlas secar durante al menos ocho horas. Y por supuesto ya saben que hay que realizar dos veces el procedimiento para tenerlas dos listas. Aquí ya secaron ocho horas, están bien alineadas y bien brillosas. Y les voy a enseñar cómo ponerlas en los patines para que no se caigan ninguna en el proceso. Primero, claro, quitan sus agujetas viejas de sus patines. Tomamos nuestras agujetas justo por la mitad que está marcada por los cristales. Y los acomodamos donde queremos que vayan. Tomamos la agujeta y la insertamos en la bota justo por detrás. Porque si la insertas como por dentro, lo que va a pasar es que la misma bota puede tirar los cristales y te van a durar muy poquito tiempo. Entonces si los tienes así, van a durar más tiempo. Y pues vas jalando la agujeta, siempre tratando de enderezarla y de checar que queden justo del lado que quieres los cristales. Entonces, con cuidado de no hacer esto porque si no están bien secos, pues también los puede tirar. Volteamos, acomodamos con cuidado y hacemos la misma operación del otro lado. Tratamos de meterla por atrás de los cristales. Esto es que vayan las agujetas hacia adentro. Y así, si se fijan, van a quedar nuestros cristales justo por fuera y bien acomodados. Y ya nada más terminemos de acomodar las agujetas como normalmente lo haríamos. Y así les queda el resultado final. A mí me gusta muchísimo porque le da nueva vida a los patines y se ven como nuevecitos. Y bueno, mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a que sigan todas las redes sociales de Have a Nice Day, que son el Instagram y el Facebook. Porque ahí estamos compartiendo imágenes, ilustraciones, noticias y tantas cosas del mundo del patinaje. Porque pues la verdad en hacer los videos pues me tardo un poquito más. Entonces si quieren algo así como más rápido, no se olviden de seguirnos por allá. Espero que estén teniendo una excelente semana. Que descansen mucho y este fin de semana tengan muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. Hey, todavía no te vayas. Aquí hay más videos que puedes ver si te gusta el mundo del patinaje. Suscríbete porque cada semana traigo nuevos videos. Nos vemos en la próxima.